Hola, me llamo Talia Slapkow y voy a hablar del arte de Antonio Berni. Su estilo de arte es un nuevo realismo. La razón por la que pintó fue para causar un cambio en la sociedad. La pieza más influyente de su parte es los emigrantes. Este arte fue dedicado al pintor brasileño Lézar Segal que tenía un estilo de arte similar. Lo pintó en 1956 usando pintura al óleo sobre lienzo. Durante este periodo de la vida, tenía lineas gruesas, indefinidas, texturas gruesas y colores audaces. Esta pintura representa a los emigrantes en un barco con familias, madres y sus hijos y trabajadores duros. Berni tenía una visión positiva de los inmigrantes, ya que sus padres eran inmigrantes. Cuando habló de esta pintura, dijo, Esta pintura representa mi sentido de la justicia, de la equidad y un estado de amor y un sentimiento de fraternidad. Voy a hablar de sus otras piezas ahora. El obrero muerto representa a un trabajador muerto. En la década de 1940, pintó sobre revoluciones. Juanito Laguna fue un personaje que pintó a menudo en la década de 1950. Era un personaje de un niño durante la revolución industrial. Y al final de su vida, amaba a Nueva York y pintó la espera. En la década de 1970, transmitió como Nueva York es de ritmo rápido y mal humor. El materialismo y pobre espíritu de la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.